Hoy suspiro y callo No vas a mi lado No veo la salida ¡Qué mala herida! Como el ritmo no está cantante Ya no respiro en esta crisis No me das la mano Me has abandonado Si no me esperas Veré la vida Como que brindando la casa a mí Ya no respiro en esta crisis No veo el odio hasta el fin Ya no respiro en esta crisis Ya no respiro en esta crisis No respiro en esta crisis Como evitando la canta ríe Camino y sueño en una alegría No me lo soñas tan difícil Ya no respiro en esta crisis Ya no respiro en esta crisis Ya no respiro en esta crisis